¿Eso? ¿Ojo? ¿Qué quieres? Pero eres buena gente o mala, hijo de puta, eres un gilipollas Seas bueno o malo, eres un gilipollas Te has tirado media hora con el cochecito de mierda Media hora con el cochecito de mierda Media hora con el coche de los cojones Pa' luego ponerte con el simbionte Y pitar, y pitar ¡Eres un gilipollas! ¡Tío! ¡Déjame! ¡Hostia puta! ¿Qué haces? Oye, bro, de verdad, menudo puto gilipollas de mierda Le chimernaiper este, tío Menudo puto gilipollas de mierda Y en vez del incrédulo de mierda Menudo puto gilipollas de mierda Incrédulo de mierda Gilipollas Te mereces lo peor ¡Noooo! 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 ¡Noooo!